Una supuesta red mafiosa al interior de la registraduría sería presuntamente la encargada de vender paquetes electorales para favorecer los resultados políticos de determinados candidatos. Estos presuntos servicios ilegales comprenderían desde jurados de votación hasta la alteración de los formularios electorales. Nosotros encontramos que se trataría de más o menos un paquete de 1.800 millones de pesos para Cámara de Representantes y 2.500 millones de pesos para Senado, en el que esta extensa red le podría cambiar los votos en detrimento o en favorecimiento de un candidato para alcanzar la curul. El informe deja en evidencia que en los comicios del pasado 11 de marzo se presentó, al parecer, un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10 y el 20 por ciento la conformación del Congreso de la República. Se podría tratar de un 10 y un 20 por ciento de un cambio y un fraude electoral en el Congreso de la República si se tiene en cuenta que usted solamente puede acceder al colchón electoral cuando usted tiene una diferencia más o menos de 2.000 votos. De ahí en adelante ya usted cambiarle 10.000 o 20.000 votos es mucho. Según la Fundación, la zona del país con mayor riesgo de presencia de estos posibles fraudes electorales estarían en los departamentos de Norte de Santander, Atlántico y Valle del Cauca. John Posee, Cable Noticias. En los últimos minutos, el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, se refirió específicamente a estas denuncias elevadas por la Fundación Paz y Reconciliación. Exigió respeto al órgano electoral, desestimó además el informe de la Fundación y le exigió que presentara las denuncias penales necesarias para que se aclararan estos hechos. Esto dijo el Registrador Nacional. Llamo a la consideración, al respeto con relación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la organización electoral y al Estado colombiano porque estamos desarrollando un proceso de plenas garantías para todos y que informes como estos, basados en supuestos e indicios, lo que están haciendo es desnaturalizar, deslegitimar y desinstitucionalizar la organización del proceso electoral. Desde luego, Cable Noticias estará muy atento al desarrollo de esta noticia y, por supuesto, los resultados de futuras investigaciones sobre esta supuesta red mafiosa al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por ahora me despido, John Pozo.